Agrégale brillo, detén la caída y acelera el crecimiento de tu cabello con este shampoo. Aquí te enseño a prepararlo. Para preparar este shampoo necesitas una rajita de canela. La vamos a hacer trocitos y la colocaremos dentro de una botella. También le vamos a agregar dos cucharaditas de café soluble. Asegúrate de que este contenga cafeína. Puedes utilizar cualquier marca de café. Solamente debes asegurarte de que este sea soluble y de que contenga cafeína. Y ya que tenemos todos los ingredientes dentro de la botella, le vamos a agregar aproximadamente una taza de tu shampoo favorito. Y al tener todos los ingredientes dentro de la botella, lo vamos a agitar muy bien hasta disolver todo el café. Lo vamos a dejar en reposo por aproximadamente ocho días y después lo vamos a aplicar cada vez que laves tu cabello. Regálame un corazón y la banderita de tu país para ver desde dónde me ves. ¡Gracias! ¡Gracias!